Bueno, aquí vemos un perrito, a ver qué va a pasar con el perrito. Está muy chiquito, no está bonito. Han todo acelerado de que ahí está la mamá y como que no la sacó y se cayó el perrito. Uy, se cayó el perrito. No, no, se pone a llorar el perrito. No, ¿cómo le vas a decir así? Todos sabemos que cuando nos dicen, no, no te pongas a llorar o algo así de que va a llorar o quiere llorar, como que se sale más el sentimiento. Yo digo que a esa señora se le tendría que quitar el perrito. Si no lo quiere, simplemente no lo quiere y ya. Entonces hay que retirárselo porque, ¿cómo vas a tratar? O sea, ni a su hijo, ni a su... Perdón, perdón, creo que me he alterado un poquito. Bueno, aquí vemos un... Un set. Oigan, dicen que si uno toca a uno de esos animales que da una infección o algo así, ¿no? Que es malo. Y no, pero tampoco, tampoco es para eso muchacha. Mira, justo ahí, justo ahí el set dice, no, déjalo así ya. Gracias. Listo, vámonos. ¡Malgoowi aquí, podéis ver! ¡Gracias! Uf! ¡Que bueno! Me echamos... Se dispararon a uno. ¡Clayton! Espera, deja de intentar algo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿De qué? Ya no lo habíamos comentado Uy, no Bueno, creo que ya sabemos lo que va a pasar Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, parece que no Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene No No parece que no Sí, Jimmy, las cosas en la casa ya no son como antes Hay ya cambió de muebles y ¡Dale, la marcha! 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 ¡Dale! ¡Dale, la marcha! 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 ¡Dale, la marcha!